¿Vos te fascinás con las hormigas? Dice acá. No me quemé, no me quemé. Ah, ¿no lo pusiste vos? Sí, sí, sí. Ah, cariño. ¿Qué tenés este...? Es una historia un poco larga, pero básicamente en el laburo una compañera trajo, va, contó que a sus hijos le había comprado un hormiguero. Sí. Todos nos pareció bastante extraño, como mínimo. ¿Un terrario? Sí, sí, un terrario. Y bueno, nos contó y nos empezamos todos a fascinar y terminé, no sé cómo, viendo videos de hormigas contra avispas y bueno. Ah, ¿las hacés pelear? No, no, veo videos, veo videos. Ah, ¿te fascinás mirando videos? Claro, claro. Pero vos no tenés hormigas. No, 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 todavía no. ¿Cómo todavía? ¿Qué te gustaría? Es el plan, es el plan. ¿Qué querés tener? Sí, tener un buen terrario. La vida de las hormigas fascinantes. Claro. Yo también soy fascinante. Me fascina las hormigas. La inteligencia que nos agrupan es maravilloso. ¿Pero tuviste alguna vez un fornicario? Hacés el nombre. No, tengo uno en el balcón que no la puedo combatir, pero... No, no, no tuve, no tuve, no.